Ignacio, quiero presentarte porque además yo creo que tú, yo te voy a dar mi opinión, yo creo que tú eres una persona que has dado esperanza a muchas personas que quieren la libertad de Cuba, de una manera u otra siempre has tenido eso claro y que es tu decisión y así lo has asumido, pero yo creo que tú entiendes bien nuestro problema, entiendes nuestro grasejo y yo creo que también entiendes nuestro humor, además un administrador general de la isla tiene que entender el humor de los cubanos, ¿cierto o falso? Bueno, por ahora me voy a reír, cuando lo vea en La Habana lo meto preso. No, 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 oye no, oye no, oye ya habíamos cuadrado que para nosotros no hay presos, son los otros, los otros que te han tirado, aquí se te quiere, mira, quiero ponerte de lado a lado con este, con este Ignacio impostor que tengo yo aquí, ¿qué cree este Ignacio de lo que va a suceder? A ver. No, mira, el gusto, ya me acabas de dar un gusto, que acabas de llamarle al otro impostor, después de estas semanas en las que me llaman impostor a mí, eso ya es bueno. No, 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 pero no, este, este que tengo aquí es un impostor, ¿tiene algo que decir señor? Hola, muy buenas noches. ¿Quién es el impostor? ¿Ere usted o soy yo? ¿Cómo hacemos? Tenemos que unirnos. Si usted es el primero que está diciendo que la revolución es una mierda, ¿qué es lo que vamos a lograr? Tiene que tener unidad. Ignacio. Por favor, Ignacio, ¿qué eres Ignacio o quién soy yo? ¿Quién soy yo o eres tú? ¿Dónde tú? Yo tengo un grupo de abogados que ya están canalizados, son 180 abogados que me dicen a mí que yo soy el único. No entiendo de dónde viene usted ahora a decir que somos iguales, no somos iguales. Si fuéramos iguales, usted estuviera allá y estuviera aquí. Ya, 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 ya. Basta, para decirlo es buen gallego. Ya, 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 ya. Ignacio, vio a este Ignacio. Por favor. Bueno, yo, yo, a mí lo que me ha surgido es una idea ahora mismo, que es en la medida en que me va entrando miedo de cuando se acerca el día de ir para Cuba por si ocurre algo en esos primeros días. Mandarlo a él. Que vaya él. ¡Coño! Muy bueno. ¡Coño! Muy bueno, tío. ¡Eso es caramba! Me gusta, me gusta ir a la delantera, me gusta ir limpiando el terreno, limpiando ese terreno de esa gente que son, una gente que son, que están podridas. Y cuando el terreno se ha podrido, uno tiene que ir con una escoba limpiándolo poco a poco. El cambio de ese régimen es que estamos llenos de basura. La basura la tengo yo en mi mente, porque todos están cagados, todos están cagados en una basura que va al cerebro. Y ese cerebro que tenemos los tuyos, que no sé quién eres, pero yo sí, soy abogado. Aquí está, muéstrame. Él también es abogado, señores. Muéstrame, muéstrame el original del... Tú eres una copia. Mira, Ignacio contra Ignacio. Ignacio contra Ignacio en pantalla. Ignacio, Ignacio. Ignacio, lo único... Dime, Ignacio. Oye, lo único que yo veo distinto son las cejas. Antes Ignacio tenía muchas más cejas. ¿Qué pasó con las cejas, Ignacio? Él fue, él fue a un... Ahí, no, no, es que en cuanto supe que iba a estar con Ignacio, me he ido a la peluquería y digo, no, no, a mí ya no me coge con las cejas. Ignacio, quiero que ahora sí, en serio, gracias por permitirnos, yo me voy a quedar con este Ignacio.